Míster, ¿qué haremos con el clásico? ¿Ganar? ¡Claro! Ah, digo, ¿con qué táctica? Ni idea, Guardiola experimenta con nuevas alineaciones en cada partido y yo así no puedo preparar el mío. Si pudiera conseguir su táctica... ¡Tranquilo, míster! ¡Ya te la conseguimos nosotros! ¡Eh, a mí no me metes sin... ¡Perfecto! ¡Hala! Pues hasta que no lo tengáis, no os volváis. ¿Pero qué has hecho? Nos has metido en un marrón. ¡Tranquilo, hombre, que tengo un plan infalible para conseguirla! Una pregunta solo. ¿La táctica qué es? Pues en el clásico vamos a... Un momento, ¿quiénes sois vosotros? Jugadores del Barcelona, claro. ¿Quién os ha fichado? ¿Zubi Cerreta? ¿Y por qué no me ha dicho nada? Ahora fichas sin ti. Desde lo de Chegrinsky ya no se hacía de tu criterio. Y no le culpo. Yo a ti te conozco. ¿A mí? No, hombre, no. ¿Qué me vas a conocer? ¿No te habré visto por Fuente Alvilla? ¿Qué vas? Si no he estado nunca. ¿Por qué no? ¿Qué tienes en contra de mi pueblo? ¡Ah, Fuente Alvilla, has dicho! ¡Sí, he estado un montón de veces! Muy bonita la playa. Bueno, si eso nos vas enseñando la táctica y... ¡Robarle la táctica a Guardiola! ¿Qué has dicho? ¡Robarle la táctica a Guardiola! ¿Tú quién eres? Un jugador fichado por el Barça. Un jugador fichado por el Barça. ¡Oh, sí! Ala, bañámonos a casa. Vale. Ya me he equivocado de puerta. Un momento, esto no será... Sergio Ramos es un orgullo para nosotros. Encontró una libreta de Guardiola. ¡Con toda su táctica! ¡Perfecto! A ver qué es lo último que ha apuntado. Tomates, pepinos, queso rallado... ¡Pero, pero esto es la lista de la compra! Ya puede ser, ya. Es que a mí esto de la táctica no me queda muy claro lo que es. ¿El queso rallado este... ¿De qué juega? ¿Sí? ¡André, el tío! ¡He viajado al futuro! ¿Qué dices? ¡En serio! ¡He estado en el Madrid Barça del sábado! ¡Anda ya! Así que sí, mira. Te mando una foto que hice. Así sabrás lo que pasará. Esto está en blanco. Pues eso. Dominio blanco total y absoluto. Vete por ahí. Quien ríe último ríeme... ¿Esto es una foto de tu culo? ¡Há, háh, háh, háh! ¡Há, háh, 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 háh!